El 30 de diciembre, el gobierno antes del año nuevo presentaba lo que sería el programa de vacaciones, un nuevo permiso que se agregaba a la lista, que en el papel sería la solución para mantener controlada la época estival. El día termina este permiso especial que dio la autoría para poder salir o llegar en esta modalidad de vacaciones. En general, a nuestra región, de acuerdo a la cifra entregada por comisaría virtual, salieron 32.477 personas hacia afuera, a otros destinos fuera de la región, e ingresaron alrededor de poco más de 31.000 personas con destino a Punta Arenas o a las ciudades cercanas. En Magallanes se realizaron 64.014 permisos de vacaciones. El desglose de estos es el siguiente. En enero, 15.105 salieron, 11.435 ingresaron a la región. En febrero, 12.706 de salida e ingresaron 12.749. Y en marzo, solo 4.666 de salida y 7.353 de entrada, totalizando 32.477 de salida y 31.537 de entrada. Quienes tuvieron que cumplir con todas las medidas sanitarias. En general, la llegada es por el aeropuerto del ingreso a la región, con las restricciones sanitarias que conocemos. Por ejemplo, el PCR que tiene que venir hecho, o eventualmente las personas que son residentes en una condición que quedan en cuarentena preventiva. Justamente llegaron a través del aeropuerto y tenemos información, ¿no es cierto?, que habrían concurrido, por ejemplo, al sector de Torres del Paine. En algún momento también se abrió el fuerte bus a conocer aquellas localidades. Carabineros hace un buen balance del control que hubo en estos meses estivales en la región de Magallanes. Una evaluación bastante positiva. No hemos tenido novedades que registrar a propósito de aquello. Y solamente hacer el llamado a las personas, ¿no es cierto?, a respetar estas normas que son en beneficio de todo. Y que de hoy en adelante ya los permisos que deben utilizar son aquellos que han entregado por la comisaría virtual. Y están relacionados, ¿no es cierto?, al permiso único colectivo y al permiso individual para poder desplazarse en la ciudad o fuera de Punta Arenas. Desde el Gobierno Central, mañana se anunciarían más medidas para el reemplazo de este permiso. Además, considerando este fin de semana largo que se avecina.